Angulación, Villa para adentro Para mí no salta, no lo roza, no lo toca Y después palma de la mano derecha arriba Elige bien Rossi Y era complicado porque no iba abajo, el tema es que va a media altura Kili González sabe que Central desaprovechó por culpa de Cici